Y bueno Mice, en el video de esta semana estaré respondiendo las preguntas que ustedes me dejaron en mis redes sociales. Y sí, ya sé que estoy usando lentes. ¡Oh, qué tranza Mice! No los había visto. Bien Mice, si ustedes me siguen en mis redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, se habrán dado cuenta que hace un par de días me operaron de los ojos. Esto fue porque debido a mi alta graduación y mi opía me estaba quedando bizco. O sea que me estaba dando estrabismo, algo así como rake. Y es que en realidad ya estaba viendo doble. Esto también me estaba ocasionando unos dolores de cabeza muy fuerte en las noches. No veía así desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Las maravillas de la medicina. De hecho, como pueden ver, mis ojos siguen un poco hinchados de la cirugía. Así es que voy a usar estos lentes un par de días más. Y aquí estoy de nuevo para contestar sus preguntas. ¿Cómo le hablo al chico que me gusta? Es metalero. Dile que tienes el nuevo disco de secreción anal de los orcos de Mordor. Y eso bastará para que lo tengas ante tus pies. Y sí, ya sé que estoy usando unos pinches lentes todos pendejos como el idiota del hipster. Pero ¿qué quieren? Estoy bien pinche ciego y se joden. ¿Cuándo veremos a la pacharra? Cuando lleguemos a 200 mil suscriptores, la pacharra abrirá su pinche canal. Así es que suscríbanse, perras. Ya sé que traigo lentes, puta madre. Que ya los veo en los pinches comentarios. ¡Ay, Mateo, trae lentes! ¡Ay, no mames! ¡El mundo se va a acabar! ¡Ay, no! ¡Valen verga! ¿A qué edad fue tu primera vez de sexo? La primera vez que tuve sexo en la vida ya estaba algo grande. Tendría como unos 25 o 27 años, quizá. Creo que tendría como unos 17, 16 años, quizá. ¿El hipster tiene novia? Sí, y se llama Fender y tiene seis cuerdas. ¡Tu novia es tu mano derecha, pendejo! ¡Cállate, cabrón! Tú a cada rato te estás peleando con la pacharra. Mínimo, yo estoy en paz. ¡Carajo! Te apuesto un elote a que no me saludas. No dejas ni tu nombre, no mames. ¿Cómo me vas a disparar el elote si ni siquiera me dejas tu nombre en la pregunta? ¡Mames! Y a mí la neta sí me laten los elotes. ¿Para cuándo más canciones de secreción anal de los orcos de Mordor? ¡Ya tengo un par de canciones escritas, perras! Así es que estén pendientes, porque cuando menos lo esperen... ¡BOOM! Las nuevas pinches rolas de secreción anal de los orcos de Mordor les van a violar los pinches oídos, perras. Y sí, ya sé que traigo lentes, dejen de estar chingando. Hay pinches ol, no mames. ¿Cuánto cobras por dar clases, May? ¿Y dónde? Esta es una pregunta que varios de ustedes me hicieron y que nunca he respondido aquí en YouTube, y mucho menos en esta sección. Me gusta muchísimo dar clases particulares aquí en mi estudio. Las clases tienen duración de una hora y vemos temas como técnica, composición y grabación de canciones. Y por estas cobro mil pesos al mes por una hora a la semana. Varios de mis alumnos ya están grabando sus primeras canciones aquí conmigo y la verdad es que están quedando bastante bien. En próximos videos estarán viendo y escuchando lo que mis alumnos están produciendo. La verdad es que estoy orgulloso de ellos. ¡Ay, Mateo! Las clases están bien caras. Y es que nadie cobra tan caro, ¿no? Para sus putos vicios juveniles sí tienen dinero, ¿verdad, hijos de la verga? Para eso sí hay dinero, ¿verdad? ¡Pito! Ya sé que traigo lentes, así es que dejen de estar chingando. ¡Pinche sol, no mames! ¿Qué pedo con el sol? ¿Qué opinas del metal mexicano? Como en todo, a mí se me hace que hay bandas de muy buen nivel y hay otras que no tanto. Pero en los últimos años la verdad es que el nivel de las bandas mexicanas ha subido muchísimo. De hecho, esta playera que trae Mateo de Trash Steel es de una banda mexicana muy buena. Si quieren que hable un poco más del metal mexicano en algún otro video déjenlo aquí abajito en los comentarios, Mais. ¿Cuáles son tus planes, cualquier ámbito para este año? Justamente el día de hoy regresé a la escuela para terminar mi último año de cine. Y ahorita estoy en el proceso de planear una tesis, ya sea ficción o documental. Creo que me estoy inclinando un poco más por el documental. El año pasado grabé un par de documentales para la escuela que me gustaría que ustedes vieran. Y obviamente todo esto lo estaré publicando aquí en el canal. Algunos de estos documentales que grabé el año pasado nada más les faltan un poco de edición para que ustedes los puedan ver de manera decente. Uno de mis planes es acabar la tesis este año. ¿Qué crees que le hace falta a México para mejorar? Yo creo que lo que le hace falta a este país es simple y mera educación. Hay muy poca gente educada. Todo mundo vive a las prisas, a todo mundo le vale madre lo que al otro le pase. En fin, si tuviéramos un poco más de conciencia, empatía y amabilidad, este país sería otra cosa en todos los sentidos. Pero como a muchos les vale madre todo, todo el tiempo, pues no se puede. ¡Odio el sol! ¡Lo odio con todas mis fuerzas! ¡Todo lo que necesita es sol! ¿Y el enfrentamiento entre Mateo y el hipster? Y en más, yo sé que llevo prometiéndoles este video ya varios meses, pero la verdad es que sí hay una razón por la cual no ha salido dicho video. Originalmente MasterFX estaba trabajando en este video. La primera vez que lo grabamos se borraron los archivos. No sé por qué, pero se borraron. Y en la segunda ocasión, Master no tenía tiempo de editar este material. Lo cual fue una lástima porque en realidad me hubiera gustado trabajar muchísimo con él, pero él está ahorita en otros proyectos y está bastante ocupado. Pero de hecho, esta canción ya está terminada desde hace muchísimos meses. Pero no se preocupen más porque les tengo buenas noticias y un pequeño spoiler en este video. Este fin de semana me voy a reunir con dos amigos que me ayudarán a trabajar en este video de manera un poco más profesional. Algo así como la calidad de los videos de Artichoke o Silent Hill. La verdad es que le tengo muchísima, muchísima fe a este video y sé que a ustedes les va a gustar cuando lo vean terminado. Pero para complacer sus oídos en este video, les voy a poner 10 segundos de este nuevo duelo entre Mateo y el hipster. Vi todos tus videos en casi dos días. Me encantan. Solo quiero saber si Mateo me puede decir cómo venderle mi alma al diablo para tocar más rápido. Antes era más pinche complicado venderle tu alma al diablo. Hoy en día solamente necesitas enviarle un WhatsApp diciéndole que quieres venderle tu alma y eso es todo. El diablo y yo somos muy buenos compañeros de borracheras y pedas. A veces es un poco mala copa, pero es buen pedo. Vámonos con esta pregunta que se me hizo súper interesante. Aquí estaba la iluminación que estaba esperando, pinche sol. Todo lo que necesita es sol. Mucho sol. ¿Por qué crees que se le da tan poca importancia al rock y metal en México? Creo que se le da muy poca importancia al rock y metal en México por varias cuestiones. Géneros como banda, reggaeton y corridos son los que más dominan aquí. Géneros populacheros. Géneros populacheros que desplazan al rock y al metal. Yo no estoy diciendo que el rock y el metal sean los mejores y únicos géneros que hay. Simplemente estoy diciendo que la gente debería darse más el tiempo de conocer y de gustar estos grandiosos géneros. Y bueno, Mice, esto ha sido todo por el video de esta semana. Quiero agradecer a todas las personas que me mandaron mensajes de apoyo por este rollo de la cirugía que tuve. La verdad, se los agradezco muchísimo, Mice. Y lo bueno de todo esto es que estoy viendo bien otra vez. Quiero agradecerle a mi mamá por pagarme esta cirugía porque sin ella esto no hubiera sido posible y sin ella no hubiera podido ver bien. También quiero agradecerle al doctor Antonio Salazar por esta increíble operación. Muchas gracias, Doc. ¡Ey, Doc! Esto ha sido todo por el video de esta semana. Que estén muy chidos, Mice. Y por fin los veo bien. ¡Odio y sol! ¡Lo odio con todas mis fuerzas! ¡Lo odio, lo odio, lo odio!